Mami, te siento, leo, dime dónde estás Te quiero sin dar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pa' celula Si estás conmigo no te va a pasar na' Déjate llevar, ten a sentar a la jugada Que lo que robó, que hoy no dejé con el reo Trabajó con lo humildo en el iPhone Y yo estoy para allí, ahora estoy pa'olino No me tuvimos en los cariños, ya vimos el tiktok Conmigo al sartar se acabó Y en su tarta en el uno dos Estoy conmigo al aire Están muy, yo lazo cabrón Me lazo, no me loco, no me loco Tú me loco, te ayudo loco Te loco, no me loco Y yo por ti, me loco, no me loco Trabajó con lo humildo en el otro Yo quiero contigo y lo daré con mi Baby, dale contigo a mí For me, for a life for me, por aspirate a tu estaurismo, la virtudismo de luchar ese algo de ti. Oh, mi voz hasta se acabó, este laro peso y yo, anaro de menor. Otra no se da andote, andote, robándote, dale andote, divainándote, hay lo he ido gimeándome, ay, ahora sigo enamorándote, calándote, te aburrándote, tu te manita quiere y ahora no estamos lesfando, no te estoy viendo, lo te apolando, la te sola tú prefieres, ven y dame un chance, pa guayarte, ay, jamás pongo mojarte, todas las partes, vivimos llorándote, andote, tocándote, alentándote, ríjale, ponte pa' mi, un forro, mi, to the life for me, y el tu rapi, hasta tu stumbling, un opetudismo, el go-tar ese algo de ti. Oh, mi voz hasta se acabó, el que la ropa es suyo, en la ropa de menor. Todo se está mejor, todo se está mejor, como el zotar, el mozo es bueno, fumando y rojo, humedando, Te veo que sin solo es bailar nuestras Ay me voy a cajar Voy a cajar Jajajajaj Ya ahora va a cajar Es que estás con el cielo Te va a pasar la Frío y la serena Por la de indiana Dios te voy contigo Y tú eres conmigo Dime si será Te atrapan Van dan da vulan la Uh, uh, uh... Hoppe de pie